¿Dónde está Mephiboset? Mephiboset, del rey traigo una carta. ¿Dónde está Mephiboset? ¿Quiere llevarte a su casa? Yo soy Mephiboset, yo era un niño pequeño cuando me dejaron aquí. Si yo no tengo a nadie, ¿quién echó memoria de mí? Si yo no valgo nada, ¿quién ha podido acordarse? El rey te llama, el rey te llama. Ya no hay reproches, no hay miradas, ya no hay malas cadarás. El rey te llama, el rey te llama. Ya no hay reproches, no hay miradas, ya no hay malas cadarás. No importa cuán lejos estés, el rey te llama. Cubre todos tus defectos con el mantel de su gracia. Eres más digno que nadie, si el mismo rey es quien te llama. Nadie come de esta mesa, nadie come de esta mesa, si algún invitado falta. El rey te llama, el rey te llama. Ya no hay reproches, ya no hay miradas, ya no hay malas caras. El rey te llama, el rey te llama. Ya no hay reproches, ya no hay miradas, ya no hay malas cadarás. El rey te llama, deja atrás tu enfermedad. El rey te llama. Y el estado en el que estás. Ya no hay reproches, no hay miradas, ya no hay malas cadarás. El rey te llama. Él te quiere restaurar. El rey te llama. Y entregarte tu heredad. Ya no hay reproches, no hay miradas, ya no hay malas cadarás. El rey te llama. El rey te llama. Él te llama. Ya no hay reproches, no hay miradas, ya no hay malas cadarás. El rey te llama. El rey te llama. Ya no hay reproches, ya no hay miradas, ya no hay malas cadarás. Todo es armonía Y buenas palabras Bienvenido a casa Pero no venimos con la simple intención de grabar una alabanza más Ni grabar un cover para colgarlo a Youtube Sino que en este día venimos con una intención especial Y es anunciar un mensaje, unas buenas noticias Que hay gente que seguro estoy que lo necesitan Y es sobre algo que narra esta alabanza ¿Qué les parece si se vienen conmigo a la tierra de Jerusalén En el año alrededor del año 1000 antes de Cristo En ese año y en ese lugar nos encontramos a un hombre llamado David El cual un día mató gigantes El cual un día acabó con osos y leones Y el cual un día dijo no a tocar al ungido de Jehová Que en ese momento era Saúl En ese momento nos encontramos a un David que ya es rey A un David pensativo, a un David apesadumbrado El cual tiene en su corazón un gemido El cual tiene que soltar Y entonces David llamó a alguien Y dijo llamad a Sheba ¿Quién era Sheba? Sheba era un siervo de Saúl Y le preguntó David y le dijo Sheba, ¿hay alguien de la casa de Saúl A quien yo haga misericordia de Dios por amor? A mi amigo Jonatán En esta respuesta Sheba le responde Sí señor, todavía queda un hijo de Jonatán vivo Se llama Mejiboset Está en Lodebar Pero este niño cuando tenía 5 años Y las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán llegaron La nodriza que le cuidaba al salir huyendo Se le cayó de los brazos y quedó lisiado de los pies sin poder andar Entonces David hizo una exclamación y dijo Decirle que el Rey le mandó a llamar En este día traemos un mensaje Para todos aquellos que nos escuchan Hoy el Rey te mandó a llamar ¿Por qué? Porque sabemos que es posible que la nodriza del mundo Y la nodriza del pecado En algún momento de tu vida te haya dejado caer al suelo Y has quedado tal vez inválido o lisiado de los sentidos espirituales Los cuales te acercan a Dios Es cierto que tal vez la causa de ese pecado Que has encontrado en Lodebar Lodebar significa tierra infructuosa y tierra estéril Tierra seca y árida Eso significa Lodebar ¿Por qué? Porque cuando el aguijón del pecado viene a nosotros En esos momentos nos encontramos en lugares de sequedad Infructuosos en el que no vemos solución ni salida por ningún lado Pero en este día a ti que te me estás escuchando Tú que eres el Mefiboset del siglo XXI A ti te vengo a decir una cosa y hacer un llamamiento A todos aquellos que sienten que no tienen nada A todos aquellos que se han sentido despreciados por los hombres Te vengo a decir que hay un lugar en la mesa para ti Te vengo a decir que el Rey te mandó a llamar ¿Para qué? Para restaurarte, para entregarte tu heredad ¿Por qué? Porque Dios no vino a por los sanos Sino vino a por los enfermos, dice la Biblia El mismo Jesús relata y dice Que Él vino a buscar a los que se habían perdido Es por eso que hoy te vengo a hacer un llamamiento A todos los que están alejados A todos los que se enfriaron A todos los que nunca conocieron a Dios Te vengo a hacer un llamamiento El Rey te mandó a llamar Y el Rey hoy no te llama por tu pecado Hoy no te llama por tus imposibilidades Hoy el Rey te llama por tu nombre Y te dice Ven que yo te estoy llamando Acércate a Jesucristo Porque Él te llama Amén Hoy es el día marcado En el calendario de Dios ¿Por qué? Porque en Dios no existen casualidades ni coincidencias En Él solamente existen diosidencias ¿Y qué es una diosidencia, Jaboli? Una diosidencia es el arte de Dios de meter su mano en tu historia Tú viviste como quisiste Hiciste lo que bien te pareció Pero ha llegado un momento en tu vida En el que Dios ha dicho Para Ahora me toca a mí Entonces hoy El Rey te mandó a llamar Y se ha acercado Para inmiscuirse en tu vida Y ser el motivo de tu alabanza Bendiciones para todos Ya que está Tienes que se suscriban ¿No? Y eso Así Y aprovechar, como no Para que os suscribáis Deis like Al canal de mi amigo Gerson Que es una bendición Y ya saben De pan bendito a las naciones ¡Gracias! ¡Gracias!